Mi nombre es Félix Martínez, soy cubano. Llevo 5 años aquí en Chile. Bueno, yo aprendí a tocar trombón allá en Cuba. Aprendí a la edad de 21 años, cuando tenía 21 años. Empecé a tocar el trombón. Ahí aprendí primero con un profesor particular y después empecé en una escuela de música. La música para mí es como una conexión muy grande con lo que es el universo, diría yo. Es algo, es como la vida, es como vivir para mí. Es algo, yo lo interpreto, es algo que me sale del alma, del corazón. Y lo hago como una conexión, una conexión con todo lo que me rodea. Toco en la calle porque al igual, primero que todo, recibo también unas monedas, porque tiene a cambio. Lo toco ahora, es gratis. Y también me siento bien porque veo que la música que yo hago es un arte. Y este arte que le entrego a las personas, a la gente, también le gusta. Yo creo que le gusta, y no solo me entregan las monedas en la moneda por misericordia, sino se ve que es que le gusta lo que yo toco, lo que yo expreso, lo que yo puedo comunicar. Lobo no solo. Eso como mu sería algo que... Es que está es bastante interesante. Me hace un сильно interesante. Lobo ¿le gusta Songubren ? Es que relajó la menquilidad. Es que quiera una emails puesta. Todo este encandado. Gracias.